Plaza de Mayo, Globito Yo te sigo tomando estas cosas para que, digamos, digas Estoy bien acá, estoy muy bien donde estás Ya te va a tocar volver y no vas a querer, no vas a querer ¿Se habrás pasado por acá? Bueno, ahí obviamente alguna manifestación, ahí algo así Es raro, ¿no? Esta es la Plaza de Mayo La gente Sarán, de ahí a San Martín Y acá la Catedral Ahí vienen, ahí vienen, mirálos La multitud ¿Qué tal, hermano? Este, qué bajón, no nos estamos encontrando en Internet Hoy es 22 de Marzo Estamos con mala leche, no nos estamos encontrando Este, bueno, próximamente está volviendo Voy a estar para mi casamiento Un abrazo